¡Oli! ¡Oli, amiga! ¿Cómo estás? No van a creer que somos nosotros. No, no, la verdad que no. Hoy estamos como de colegialas, como de... Somos chiquititas. No, como baby one more time, mirá. Sí. Ah, no, no podemos. No, que donen... Si quieren ver el outfit entero, donen 50 dólares. Tío, me pagá la plata. Pagá la plata, tío. Ay, amiga, estoy... Tenés labial en los dientes también. Yo soy como una maestra jubilada. A punto de jubilarse. Viste que te empieza a quedar en la carilla. Sí, sí, el rush. El rush. Ay, amiga, estoy que... Esto me explota. Tal vez fui demasiado optimista en hacer esto. Porque yo siempre quiero tener como esto que es... Sí, 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 la tirita, la tirita. La tirita. Sí, tal vez también te explota porque es la ropa de tu hija. Espero que no nos esté viendo. Ustedes no saben cuando llegó algo... No. Yo estaba... Hoy no es mi día, pero no es el día de nadie. Porque vos viste lo que fue este día. Vos seguro ni sacaste, ni asomaste el hocico afuera, amiga. ¿Por el frío? No, por el día... Acá, un día yo no sé si nos están viendo desde otros lugares. Pero quien nos vio desde acá, Buenos Aires, estaba gris, amiga. Gris. Pero muy gris. No sé, pero yo no salgo, amiga. Vos sabés que yo soy muy de quedarme. Muy hogarín, amiga. Pero vos no notaste que había una cosa lúgubre. Un ambiente lúgubre. No, acá siempre es toda una fiesta. Acá adentro. ¿Con todas estas luces que tenés? Sí, además yo siempre con la estufa para mí. Siempre acá es el Caribe. Siempre es verano. Yo encima tenía que venirme para acá y tenía la niñera que estaba por venir. Cayó 40 minutos tarde y yo tipo, que estaba como, ¿sabes cómo estaba? Por un lado estaba diciendo, soy una persona afortunada, tengo una niñera, voy a ir a hacer un stream con mi amigo. Soy afortunada y por otro lado estaba, ¿sabes qué? La quería agarrar con un palo de amasar y dárselo por la cabeza. Apenas abría la puerta. Pero no, no lo hice, amiga. Además cuando abrió la puerta. Yo le dije, me tengo que ir porque estoy 40 minutos tarde. Y me dice, bueno, bueno, ay sí, porque claro, ¿sabes qué? Además fue bueno, bueno, pero como si no hubiese llegado 40 minutos tarde. Porque esa es la cara que hay que hacer. Claro. Sí, nosotros sabremos, amiga. Yo hacía cara fingiendo demencia, llegando a cualquier hora y decía, pasó algo en el tren. Yo siempre pasaba algo en el tren. Es que pasa en este país, siempre pasa algo en el tren. O sea que ayer, por ejemplo, a Bertita no la pasearon. ¿Por qué? Porque pasó algo en el tren. ¿Viste que hubo como paro? Hubo mucho paro. Esta semana, mucho paro. El paro es como muy beneficioso para el empleado. O sea, para que no lo obligan a ir a trabajar, me refiero, ¿no? Claro. Y vos que estabas con la perra acá. Yo ocho y media esperando que viniera él. O sea, esperando como bueno, pero... En el grupo de papis. Vos en el grupo de padres diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el paseo hoy? Hoy no hay paseo. Y dijeron, no, se cortó el coso. Yo dije, pero solamente el paro es de... Porque ya había leído, amiga. Solamente es de colectivos. No es de trenes. Pero parece que también después adhirieron los trenes. A mí el tren me c*** la vida. Porque mira, que paren todos los cosos. Pero el paseador viene en tren. Entonces yo, con que el tren funcione, yo feliz de la vida. Que los colectivos les pase cualquier cosa, no te importa. Que se petisui. Pero el tema es el tren. El tema es el tren. Lo que pasa es que en el tren, amiga, siempre hay alguien que se petisui en el tren. ¿Viste? Ahora picó. Siempre. Entonces siempre es un tema porque uno llega y realmente llegas tarde. Entonces llegas al empleador. Yo me acuerdo cuando yo me tomaba colectivo, tren y colectivo cuando era chica. Entonces con esos tres, imagínate, siempre había un problema con uno. Entonces yo llegaba y siempre tenía problema. O con el tren o con el otro colectivo. Claro, claro. Yo me acuerdo que una vez fue tremendo. Yo trabajaba para un call center en la época que te pagaban ticket canasta. Yo ganaba un sueldo, un básico de 200 pesos. Y 70 de ticket restaurant. Y me acuerdo que justo había un paro. Yo trabajaba en microcentro. Entonces en microcentro siempre hay paro. O sea, me tomaba un sueldo colectivo, pero había paro. Entonces cuando el colectivo justo va a entrar en microcentro, empieza a ir a dos por hora. Porque había paro. Entonces yo no me quedó otra que bajarme, ir corriendo. Me podría haber tomado un taxi, amiga, pero no me voy a tomar un taxi. El tema es que con una llegada tarde, ya te descontaban el presentismo. Y perdían los 70 tickets restaurant. Que 70 pesos, amiga, si 200 era el sueldo. No, era un montón. ¿Qué te daban con el restaurante? ¿Qué hacías? Porque no era canasta. Era peor. Porque canasta vos podías ir a supermercados. ¿Restaurante? No. ¿Restaurante podías ir a restaurantes? Pero mirá si alguien que gana 200 pesos va a ir al restaurante. Yo no iba al restaurante. Yo tampoco iba al restaurante. Pero vos tenías cuevas en microcentro que te los canjeaban por ticket en canasta. Pero te cobraban una comisión. Como si vos llevabas 70 pesos, te cobraban, no sé, el 20%. Te daban, no sé, 50. Y los canjeabas. Y por ti hay canasta porque yo solo... A mí me encantaban los tickets restaurant. Porque yo dije, pero si escuchas, no había restaurant, pero ni en pepe voy a restaurant. A mí lo que me encanta es que ahí todos hacían negocio. Porque las cuevas que se aprovechaban del pobre empleado que trabajaba por 200 pesos... Es que acá en ese país... Acá hay que no corre un helado, eh. No, no. Echa la ley. Echa la trampa. Es así. Uno sabe contar, pero una cosa... Yo tenía 7 años y yo ya sabía pasar de dólar a peso. O sea, son esas cosas que... Mi hija, mi hija sabe de la inflación y tiene 10 años. No pruebas matemáticas. El mínimo común múltiplo no lo sabe. Ahora, hacer la cuenta de cuánto está el dólar. Abrir ámbito financiero a ver cuánto está. Colarse en el subte, pero eso... Total, total. Bueno, había una técnica, yo no sé si existe ahora, pero yo me colaba en el subte. Cuando era tipo con alguien, uno pagaba. Pero si vos el molinete... Anoten, ¿no? Esto es tip de la farona. Si vos el molinete... Igual no sé ahora, pero si vos el molinete es como que no lo cerrás del todo. Como que pasás muy despacito. Y no dejas que el molinete... La clave es que no tenés que escuchar el click. Cuando escuchás el click, cagás. Ahí te hay que pagar. Ahí te pasó. Entonces, igual hay que pagar. A ver, puedes saltar, agacharte, ¿no? Pero es que casi siempre hay algún policía. Entonces, cuando no, vos pasás muy despacito. Y antes que haga el click, pasás. Tipo, tenés que ir, ¿no? Y por el costadito. Y tirás el molinete para atrás. Y ahí puede pasar el otro. Claro. Es que yo a mi hija la hago que se junte. Juntate, juntate, juntate. Claro. La hago que se junte bien a mí. Y que pasemos las dos por una. Y la otra vez pasó ella... O sea, iba ella primero. Yo fui atrás. Y ella pasó. Y pasó más rápido. Y me dijo a mí. Y yo le hice un escándalo. Porque yo a Julia le hago bien sentir que no somos una familia adinerada. Entonces yo cuando pasa Julia le digo. ¡Hola! ¿Me dejaste atrás? Eres a 50 pesos. Me parece. Pero yo le hice un escándalo. Y yo dije. No podés esperarme. Así pagamos las dos por una. No sé qué. Perdón. ¿Sabés que ponete la gorra para atrás? Porque siento que no se te ve mucho la cara, amiga. Ahí. Ahí está. Ahí pareces como una panchera. ¿Qué te iba a decir? Ahí se me fue. Ah, no. Esto. A Julia igual vos la hacías pasar por menor. Tipo, menor, menor. Me refiero. Como viste que creo que si tienen hasta los menores de dos años no pagan boleto. Pero capaz la pendeja ya camina, viste. La pendeja, no sé. No, no, no. Yo en esa época no, porque en esa época no tenía problemas económicos, amiga. Entonces no tenía esa necesidad. Pero ahora es como la hago juntarse bien a mí y pasar las dos en el coso. Y cuando el colectivero del 113 que nos tomamos me dice, pasa yo, gracias. A veces te dice, uno solo. Llego dos hasta... Además, dos y la hacés como... Dos. Dos. Claro. Y a Elena llorar. Y hago una cara. Claro. Y entonces me dice, uno. Yo, gracias. Gracias. Gracias, compañero. Sí. Es que gracias. Y cuando me dicen dos, pongo una cara diciendo, pero vos qué sos, el 103. ¿Quién sos, el dueño del 103? Claro. ¿Qué te ponés de la camiseta, boludo? Me ponés la camiseta, como cuando estás en el subte y yo hago eso y me miran malo y me dicen, señorita. Me encanta que me digan señorita igual. Se ve que se nota que estoy más sola que el uno, amiga. Pero bueno. Me dicen, señorita. Y yo con unas ganas de decirle, pero ¿qué sos? ¿El dueño de Metrovías? Claro. ¿Qué te ponés la camiseta por Metrovías? Yo odio cuando hacen eso, porque además no les van a pagar más. Y yo lo que sí hacía mucho cuando trabajaba también en microcentro es que muchas veces el colectivo venía estallado. Que la gente odia eso porque no te podés subir. Entonces yo, tipo, en India, ¿viste que en India vos vas colgados? Bueno. Y amiga, vos sola ibas en el bondi en India. Sí, pero yo quería pagar menos. Pero digo, acá en Argentina, yo cuando vos, el bondi estaba estallado y vos recién podías apenas poner un pie, pero estabas medio del lado de afuera, no pagabas. Porque claro, no tenés forma de llegar hasta poner el coso. Claro, con la máquina. Claro, yo eso medio como que refunfuneaba, pero para afuera, para que los demás vean como... Vos por... eras como ese meme de lo que haces y después haces así. Sí, el de... Vos estabas chocho, amiga. Vos colgada, no subías. Yo colgada tiesa, sí, porque además... Vos soñabas que no pasen para adentro. Obvio, es que yo no quería... Y cuando en un momento empezaba capaz de bajar todo. Un pasito más, no. No, pasito para atrás. Entonces yo estaba ahí, amiga, yo rijando a mi vida. Porque además el colectivo no es que iba más lento, porque estaba yo afuera. Yo estaba colgado así. Sí, sí. Y a toda velocidad. Vos venía un vientito. No, y no la contabas, ¿eh? El pampero venía, volabas así, te lo volabas. Pero feliz, feliz sin haber pagado. Sí, sí. Sin haber puesto la moneda. Feliz con mi economía. La moneda. Pero hoy no estaba acá. ¿Vos te acordás cuando era la época de las monedas? Amiga, la moneda. Había que juntar monedas. Si no tenías monedas, porque ahora la sube. Pero no... Chicos, yo les digo que hubo una época donde había que tener monedas. O sea, a toda la desgracia que ya hay, por ser argentino, se sumaba una que era que tenías que tener monedas para meter en esa máquina. Si no tenías monedas, no podías viajar. Y además cuando la moneda no te escupía el vuelto. Que yo empezaba a golpear la máquina. Porque ese tipo me estafó la máquina. Y el colectivero nada. El colectivero chocho. El colectivero feliz. Porque me acuerdo agarraba él. Porque además esas son sus victorias. Obvio. Claro. Es que eso es el vueltito que sale el colectivero. No me golpeen la máquina. Que no. Que me devuelva la moneda y no la voy a golpear más. Y además el colectivero, te acordás que a veces se metía cuando alguien hacía un choquilombo con un alambre que se colgaba en la máquina y empezaba con el alambre así y a zarandear la moneda. Lo que pasa es que la técnica era hacer tal quilombo que el colectivero tenga que agarrar el alambre. Porque uno ya sabía que el alambre ese era lo que después usaban para sacar los vueltos. Entonces uno se hacía su semejante quilombo. Entonces el colectivero decía, bueno, ya está. Sí, sí, no le quedaba otra. Basta. Y empezaba a sacar. Y ahí todo volvía a la normalidad. Y caían unas monedas, la mía y otras más. Y vos agarrabas todas. Y vamos y vamos con el colectivero. Claro, porque una vista hacía la polu y agarraba vos. Porque además las monedas te las daban como en una especie de cestito. Entonces vos metías la mano y agarraba lo que agarraba. Y qué lindo era además cuando vos metías la moneda y tipo el vuelto era 5 centavos ponele y metías había más monedas. Como aquel de anterior se me olvidó. Porque el tema de las monedas, ese tema no funcionaba solamente para los colectivos. Le digo a la gente joven, sino también para el teléfono. O sea, había una época donde uno no tenía el teléfono y no podía agarrar a ser así. Dicía voy a llamar a mi ex, voy a llamar a mi crush. No. Uno tenía que dirigirse afuera con frío, con el ambiente pesuti de hoy. Y tenías que ir con monedas. 25 centavos. 25 centavos. Espera, un minuto. Y vos imaginate que la otra persona no te atendiera. Y ahí hay dramas. Y perdón, y lo peor. Cuando te atendía y no funcionaba el teléfono. Y el que no se escuchaba y empezaba a golpearlo contra el vidrio. O sea, telefónica. Ese, ¿cómo se llamaba el coso este que va acá? No me acuerdo. El teléfono. No, pero esto tiene un nombre. Sí, el tubo. ¿Cómo se llama? El tubo. Vos eras celeste. Y vos se lo dabas, que se saltaba toda la pintura. Porque vos le dabas el tubo. O yo me acuerdo que yo le decía, ese que él te llamé porque... ¿Con quién estás? ¿Estás con alguien ahí? ¿Estás con alguien? O sea, vos no tenías manera. Y se determinó. Y vos veías que dirías, 25, 24. Había una pantallita donde vos veías cuántos segundos te quedaban. 25, 24. Y yo había escuchado que mi novio estaba con otra. Entonces yo, ¡contame! ¡Decime con quién estás! ¡Decime! Así le daba otra cosa. No me quedaban más monedas. No podía meter más. Porque después vos metías 25 más y se... Y se volvía un minuto. Te daba como vida. O sea, pero además uno como no era tu teléfono, lo podías golpear a gusto y te aceré. Uno es de las que descargué ahí. Yo creo que cuando estaba así en la mente caldeada en mi casa, yo iba a pasar... No, no. Yo he llegado a estallar un vidrio, amiga. Pero sin darme cuenta. Porque no sabía que iba a estallar. Porque llamo a un chabón con el que me iba a encontrar. O sea, porque en esa época, cuando vos te encontrabas con alguien por el chat, no era como aquí tenés el celular. Vos ibas a encontrarte a la esquina rezando que el colectivo esté a horario y todo. Porque si no, no tenías forma de avisarle al otro que llegabas tarde. El resto tampoco de avisarte a vos. Había una responsabilidad. Había una responsabilidad. La responsabilidad efectiva era eso. Era eso, claro. Que vos tenías que avisar. Llegar a horario. Claro. Entonces yo me acuerdo que un chabón no llegaba. Y cuando no llegaba yo, los únicos mis hijos de sendado que tenía, los tenía que gastar ahí. Y me acuerdo que en una llamo al chabón que cuando me atiende le empiezo a hablar. Y no funcionaba el teléfono. Tipo, él no me escuchaba. O capaz fingió, ahora lo pienso. Pero ese teléfono no funcionaba. Entonces agarro el tubo y empiezo. Porque veía que me iba corriendo. Además que me iba corriendo y a la vez tenía miedo que el tipo me cortara. Entonces era como una cosa de tiempo, de velocidad que tenía que pasar en 5 segundos, tenía que arreglarse eso. Entonces, ¿qué hago? Empiezo. Pensaba que algo iba a lograr. Claro. Y lo único que logré fue que en una le doy así al vidrio porque le erré. O sea, le erré a la parte metálica. Le doy al vidrio y no sé. No se veía nada. Y la gente de la calle y todos así mirándome y yo. ¿Cómo por qué? Tiesa. A todo esto, uno estaba así, con esa actitud ante el teléfono. Y atrás había una fila de gente que estaba esperando para hacer lo mismo que una. Y entonces uno estaba así y de repente tenías tres atrás que estaban tipo, dale, apura. Empezaban, uh, uh. Y yo tipo, Ezequiel, me contás lo que está pasando porque yo estoy viendo. Y me quedan 25 segundos, 24, 23. Entonces ahí metías los últimos 25, empujabas así una pinzita y no, no, no te agarraban. Ay, no, cuando no te agarraban. Había veces, uno, para la gente joven, uno metía la de 25, pero no es metía y caía. No, no, metía y tenía que empujar una perilla así, empujarla. Y ahí caía la moneda y agarraba. Cuando agarraba te daba el minuto, pero había veces que no agarraba. Entonces ahí es cuando uno se ponía con más furor que nunca y empezaba a volver así para ver si... Es que tenía que agarrar. Porque si no se te terminaba y te quedabas en la nada. Y no había manera de volver a comunicar. No es que podías volver a llamar. Y no recuperabas la moneda, obvio. No, nunca bajaba. Ay, Dios mío. Nosotros, pensar que nosotros nos forjamos con eso. Claro, ahora es generación de cristal. Siendo que tiene tan fácil. Ay, voy a volver a llamar. Llamada perdida. WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. Está en línea y no me contesta. Nosotros teníamos cosas para decir, pero si no teníamos monedas, no las podíamos decir. No. Nos quedábamos así, uno solo. No, no, era tremendo. Esa época mía era tremendo. Esto me quedaba tan ajustado de una forma que no puedo más. Te juro que me está cortando las bolas. Porque me puse como un cosito de la hija. Espera, lo voy a mostrar porque no hayan donado, pero es que no puedo más. El pijama de Julia. Me puse como esto de Julia. Pero es una cosa que me corta la circulación, amiga. No doy más. Ay, amiga, no salgas del personaje. No, 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 no. Esto me lo quedó, pero me senté y me partió las bolas. Fue como Moisés. Como hizo... Así. Te digo que estas cosas... Hoy que estaba así como... Ay, qué día feo. Me acuerdo de esas épocas porque tenías el día feo y después no tenías... Eso, sería el día feo. Eso. Ese día feo y en las Torres del Parque Patricio. Vimos en Hurlingham. En Hurlingham. Bueno, Villa T6. Basta decir Hurlingham, no era Hurlingham. Villa T6 es peor todavía. Me llamaba Villa T6, pero yo decía Hurlingham porque era el partido de Hurlingham, pero a la vez se llamaba Villa T6. Como yo con Boedo. Como que era mejor Hurlingham. Parque Patricio. Igual, amiga, yo tengo que ir a Parque Patricio. Nunca fui. Nunca fuiste. Navidad y no viniste. ¿La próxima Navidad venís? Tenemos que hacer la Navidad. La Navidad. Tenemos que hacer la Navidad. Y streamear con mi vieja. Streamear, totalmente, totalmente. Mi vieja se reprende, ¿eh? Sí, sí. Mi vieja es como que siempre como hay... Haciendo un tour. Sí. Total. Sí. Un house tour. IRL, IRL y hacemos... No sabes que es IRL, pero es como que agarrás, bloguear, bloguear. Ah, blogs. Como que blogueás por todas las torres. Sí, hacemos, pero en Navidad. Sí, 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 total. Tenemos que hacerlo. En Navidad, me encanta. Bueno. Amiga, yo igual te quiero decir... ¿Qué? Porque vos nunca sabés nada de lo que pasa. Yo te vengo acá a contar. Se separó Ricky Martin. Lo leí. Igual era obvio si iba a separar. Y para mí, porque las parejas de gays no sobreviven, amiga. ¿Por qué? Porque menos Ricky Martin, que es un chabón súper lindo, súper millonario con el novio. Pero él, vos, el novio era también divino. Pero está bien, pero no estaba al mismo nivel. Solamente físicamente era... Pero obvio. No sé qué hacía el novio, pero me imagino hasta a nivel de Ricky... ¿Quién está a nivel de Ricky Martin? Nadie. Nadie. Lady Gaga, yo que sé, alguien como muy arriba. Ay, no sé, pero yo siento como que ellos eran una pareja que era como lo último que a mí me quedaba. Porque ya se separó Shakira. Ya se separó todo el mundo. No queda nadie. Sí, pero para mí era obvio. Yo las parejas, como... Ah, mira, todas las parejas. ¿Qué pareja no se separó? No, no. ¿Vos crees que no se separó en una pareja que no se separó en el mundo, digo? No, bueno, Ricky Martin estaba ahí. Está bueno, pero ya estaba. Pero más con hijos y todavía sobrevivido. ¿Los hijos con él o con otro? No, no, con él. Ok. Igual, como que... Los tuvieron juntos. Sí. O sea, eran padres. Ellos dos son los padres. Sí, sí, sí. Sí, pero quedó embarazada una mujer. O sea, como... No, ya sé. No, pero es que me mirás con una cara como que quedó embarazado. Creo que son de los genes. Yo siempre me pregunto. Para mí mezclaron la chele. Para mí mezclaron la chele. El que sale, sale. El que sale, sale. Claro, me tiraron. Me tiraron los dos en el vasito. Porque deben agarrar el vasito. Deben ahí... Claro, mezclaron y el que sale... El que sale, sale. A quién le habrá tocado. Después te das cuenta cuando pasa el tiempo. Ricky Martin, la otra vez vi una foto de él. Este vagón, súper lindo. Está, claro, está grande. Pues estamos todos grandes. Pero me parece que él como que se guarda. Viste, como que hay gente que ya está. No quiere salir a seguir cantando. No es como Marc Anthony que sale y sale. Sigue Marc Anthony. Sí, sí, vos lo ves salir. Y es como... ¿Cuándo vas a terminar? Y yo me imagino que con los millones que tienen. ¿Para qué? O sea, vayan y disfruten de sus millones. Porque van a seguir cantando la bomba. Y además... ¡La bomba! Y además para mí, si seguís cantando, cantá otra cosa. Porque seguís cantando la... Porque además, la gente salsera. La gente de la salsa, cuando es joven, todo bien. Cuando yo sos... O sea, vos tenés que ser o muy joven o... O muy viejo. O muy viejo. Pero hay una cosa que es como que ya no queda bien. Sí. Marc Anthony, que me da una canción que a mí me gustaba con la India. ¿Te acordás? Claro. Vivir lo nuestro. Y vivir, vivir lo nuestro. No, no, era. Y amarnos hasta quedar sin aliento. Orar, orar lo nuestro. Como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Y amarnos hasta quedar sin aliento. Y ahí, ella con un habano. Me encanta. Ella cita con un habano. Yo me acuerdo que esa canción estaba siempre en The Box. ¿Se acuerdan de The Box? Yo decía, ¿cuándo va a terminar? La odiaba, la odiaba. Yo la detestaba. Yo decía, ¿quién llama para que te marcha? ¿Quién llama? ¿Vos sabés que yo llamé a The Box? ¿Una sola vez gasté? Pedí Marcela Morelo a la fuerza del engaño. De Mar del Plata. Y mi vieja, cuando llegó la factura de teléfono, que la había pedido discriminada, me cagó en palos. Mirá, una de las cachetás más fuertes que me dio mi padre con el cinto, porque mi padre me daba con el cinto, se descargaba. Fue por llamar a The Box. Y sí. Sí, yo pedí Mayol. Mirá. Es que a Mayol otra que todo el tiempo. ¿Es lo que me pasaba con Mayol? ¿Qué? ¿A quién te recordaba? Me he pegado unas... Es que Mayol no te acuerdas de ese video, claro. Sí, sí, sí. No, ese video me cita. ¿Me citaba? ¿Te citaba? Claro, entonces yo pedía Mayol. Ah, porque yo estaba con el tipo. Yo pedía Mayol y me encerraba, porque vos nunca sabías cuando te iba a tocar. Entonces estaba la tele. Mayol de María Carey. Mayol de María Carey. ¿Qué está? María Carey, todo el tiempo toqueteando a uno que está... Bueno, no. Lo siguiente. Lo siguiente. ¿Te calentabas con ese video? Claro, claro, con Mayol. O sea, te calentabas. Porque bueno, no sabés lo que es ese video. No, no, sí. Yo creo que lo veo hoy y me cito automáticamente. Pero bueno, cuando me lo pasaron, estaba mi padre. Y mi padre me dijo, ¿qué me estás haciendo? ¿Estás llamando? No pude. No se generó lo deseado. No, no. Yo me acuerdo que mi hija también me cagó de palos porque... ¿Te acuerdas que era la época de los 0600? Sí. De los chistes, de humor, no sé qué. Uy, sí, sí. Y yo no sé por qué. Se me dio por llamar una noche. Y claro, eso estaba tipo un peso masiva al minuto. Y yo no decía un peso, pero claro, el masiva era... Un peso de ese momento. Claro, un dólar. No este peso. Un peso, un dólar. Y además masiva. Y me acuerdo que habrán llegado, no sé, 30 pesos. Mi hija como lo pidió discriminado. Claro, vio eso. Y vio un llamado a The Vox. Y dijo, ¿quién es el único que puede llamar a The Vox? ¿Va a pedir Marcela Morelos la fuerza? Además, el discriminado hasta te tiraba la canción. No, no te tiraba la canción. Esa música, más que yo, me c***o a Palos. Y lo bien merecía, la verdad. Vos imaginate lo difícil que estaba para tener 40, 50 años en el 2000. Yo también yo agarraba y decía, tipo, no, no, no. Esto de internet es gratis, decía yo. Porque yo me agarraba de que había un video de Juan Castro que decía, tipo, gratis. Gratis1.com. Sí, claro, pero no era gratis. Entonces, claro, mi padre se levantaba al... Yo estaba chateando a las 3 de la mañana. Y mi padre se levantaba al baño. Y veía que yo tenía todo el cable que cruzaba toda la casa. Que iba desde mi computadora al teléfono. Como a la fichita del teléfono. Había un cable así. Y mi padre se levantaba. Y yo de repente no tenía más conexión en la red. Y era porque mi padre había cortado. Ay, no. Cortaba el cable y se volvía a dormir. Entonces yo agarraba los dos cables y empezaba, pelaba. Y empezaba, vos pelabas ese cable. Y tenías uno verde, uno rojo, uno azul, uno amarillo. Y yo los unía de nuevo. Y me ponía iniciando sesión en la red de nuevo. Y yo seguía chateando. Seguía chateando. Sí. Que despertabas a todo el mundo porque no podías bajar el volumen de eso. Era como, era el que vas a las 3 de la mañana y de repente entra... Pero era orgásmico. Sí. Porque esa era la conexión. Ustedes se imaginen. De estar luchando y dándole el tubo de telefónica contra el teléfono a iniciándose en la red. Era todo. No, no, no. Nuestro mundo cambiaba. Sí. Yo me conectaba también por... Aguamaki, ¿verdad? Totalmente. Es que en ese momento, uno, nos la hemos rebuscado. Nos la hemos rebuscado con todo. Sí, sí. Yo me acuerdo que me conectaba. Que costaba 50 centavos la hora en gratisuno.com. Que era gratis como conectarte. Pero la conexión en sí, no. Claro. Que además cuando vos te conectabas, no se podía recibir llamados telefónicos. O sea, se bloqueaba la línea. Claro. Entonces, mi vieja lo que me ha cagado a gritos. Porque yo me conectaba sin avisarle. Y que a veces estaba esperando un llamado re importante de un trabajo para mi viejo. ¿Viste? Siempre estábamos esperando un trabajo para mi viejo. Pero nunca llegaba. Y además siempre... Algo me dice que no era por gratisuno.com. Pero la excusa siempre era porque estás conectado vos. Claro. Me echaba la culpa a mí encima. De que no llegaba el llamado por eso. Y yo me conectaba. Y las veces que mi vieja, re caliente. Que yo capaz estaba, ¿viste? Está haciéndome pasar por Marta Sánchez en un chat, en Latin Chat. Y mi vieja, pa, me desconectaba. Basta, estoy esperando un llamado. Y yo estaba hablando con alguien. Y que a veces estaba re enganchado. Y además en ese momento, no es como lo que tenés, bueno. Se corta algo, te llamo por WhatsApp. No, no, no. Cortabas, lo perdías para siempre. Lo perdías para siempre. Era el hombre de tu vida. Como vamos, uno en ese momento lo vivía. Como que es el hombre de mi vida, esta persona. Entonces lo perdía para siempre. Y después era mamaba. Y toda esa discusión de 15 minutos. Después me conectaba de vuelta. Porque había salas de chat. Había salas de chat. Tenemos que periscar tanto, no se puede. Chicos, tienen que haber vivido ese momento. Entonces yo me acuerdo que discutí con mi vieja, gritándonos 15 minutos. Pa, enchufo de vuelta. Me conecto, entro a la sala de chat. Y ya no estaba. Y era arrancar de ese. Ha salido del chat. Ay, no, no. No estaba el nombre. Y yo me quedaba ahí esperando porque pensaba. Y vos te fijabas a ver dónde estaba. Y había un montón y no estaba ese. Y cuando no estaba ese, nada tenía sentido. Nada. Hasta que te hablaba otro, te digo. Hasta que entraba otro. Aparte uno tenía que hacer un nickname, como un coso muy interesante. Sí, llamativo. Llamativo. Porque eso es lo que, porque no había fotos. Yo era Marta. Era Marta 69. Yo era Zubus. 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 De la Villa. De Villa T6. Yo me había puesto como Zubus. No sé por qué me ponía Zubus. Y yo me había enamorado de uno que se llamaba Zapallo con Patas. Que me acuerdo que un día no se encontró. No había, no había fotos. Entonces yo ya le dije te amo sin habernos visto. Pero porque me encantaba, porque él era de Palermo. Y yo ya, yo quería salir del conurbano de una manera, amiga. Y sí, me imagino fuerte. Fuerte. Entonces yo me acuerdo que una vez me fui a encontrar con él. Yo ya le había dicho te amo. Y digo, bueno, me voy a encontrar. Y mi abuela me dijo, pero Agustina, si no aparecés más y no volvés, ¿qué hago? ¿Qué le digo a la policía? ¿Que te fuiste a encontrar con Zapallo con Patas? Sí, abuela. Sí, abuela. Sí, cerré el portón y me fui al tren. Porque además uno hacía cosas re peligrosas. Re peligrosas. No había acá contacto, llamame, mandamos un mensaje. Y además nunca era, bueno, te mando la ubicación por si me secuestran, así sabes. Yo me tenía que ir a subir al tren. Claro. Llegar a la estación. Ay, qué tremendo toda esa época. Qué tremendo, chicos. Qué época, qué época. Qué época hermosa, ¿vale? Realmente la hemos pasado. Tabito y Zubus, sí. Sobrevivimos. He tenido muchos nombres. He tenido muchos nombres, pero bueno. Bueno, yo me acuerdo que me hice un gran amigo. Mi amigo, el que me puso los violines, el que después fui a stockear a su casa. No lo fui a stockear en realidad, me lo crucé. Era fanático de Cristina Aguilera y su nombre era Pablo Aguilera. Porque era la época también que te ponías el apellido. Genifero. Claro, Genifero. Yo tuve mi época de Gustavo Halliwell. Claro, yo en mi época, en el 2002, yo más o menos del 99 hasta el 2001 era Gustavo Halliwell. En el tipo, para el mundo yo era Gustavo Halliwell. Tabo. Tabita. Tabita. Tabita Halliwell. Tabita Halliwell. Que además era un nombre re latino, Gustavo Halliwell. Lo que pasa es que en la época uno tenía que elegir una Spice. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaban las All Saints. Que eran las fracasadas. Sí, pero me encantan. Es el día de hoy que escucho. ¿Escuchás? Sí. Yo no las escucho, las tengo vedadas directamente. Por supuesto. Es que esa música no la tenés porque vos eras de la... Claro. O una de la otra no podías escuchar. No podías, no podías. A mí me gustaban las Spice, pero enseguida se separaron. Entonces yo me fui con las All Saints. Y sí, y sí. Que toda esa música... Es que era todo, todo era MTV. Y además todo era totalmente... MTV Match Music. Match Music y falto de personalidad total porque todo era... Uno quería ser el otro. Nunca aceptar lo que era uno. Siempre estaba Halliwell. ¿Dónde vives? En Boedo. Eras toda una mentira. Estabamos de Halliwell de Boedo. Ese era yo. No, yo no me ponía. Los primeros encuentros de chat fueron tremendos. Yo me acuerdo el primero de todos. Me encontré con un tipo porque era la época que no había foto. Que vos te tenías que describir. Y que tenías que confiar en la descripción del otro. Y el chabón era una época en la que yo pensaba que ser rubio José Leste era ser lindo. Era Ide. O sea, era la época que yo también quería tener José Leste que me puse el ente de contacto. Ya hablaremos de eso, amiga. Hay foto, hay foto. La foto que tengo no me deja mentir. Y me acuerdo que un chabón nos íbamos a encontrar... ¿Verdes te pusiste? Azules. Vos ibas al todo. Vos ibas todo. Ya que lo voy a tener, lo voy a hacer bien. Bien, todo. Y me acuerdo que me encuentro con un chabón que el tipo se había describido... Descripto. Descripto como rubio, ojos celestes, alto, un 80, delgado. Me caso. Yo dije Brad Pitt. Es igual Brad Pitt. Vos estabas por darle 170 mil euros. Todo. Claro, claro. Cariño me dijo. Cariño. Quiero hacer una película y que tú seas la protagonista. Hola, cariño. Te voy a devolver el dinero. Esto se me acuerda que me encuentro... Nos encontramos en Luna Park. Me lo acuerdo como si fuera hoy porque me quedo tatuado en la sangre. O sea, te juro. Nos encontramos en Luna Park. El tipo no llegaba. Entonces yo me siento en la esquina, en el piso. Y dije, en un momento alguien me toca el hombro. Yo hago así. El tipo tenía un gorro. Cuando me ve, se saca el gorro. Claro, era rubio, pero tenía... Estaba todo pelado. Tenía solamente como medio como pelucita rubia acá. Feísimo. A mí me ponía una cara de Corky. Pero estaba a punto de cantar la canción de Corky. No me acuerdo de buena. Y la... A mí me ponía una cara de Corky. A mí me ponía una cara que una ponía. ¿Qué hacías? No, no. Tuve que... O sea, seguía... Era mi primera cita en el mundo, amiga. O sea, digo, no tenía la experiencia. Yo tenía 17 años de edad. Tenía como 30. Y nada, me paro. Tenía la suficiente edad como para estar pelado. Y preso. La verdad, porque un poco pedo. Te digo, encontrarse con un hombre de 17. Teniendo 30, tenía que tener ganas. Pero nada, yo me paro. O sea, cara de póker total. Empezamos a hablar. Vamos para Puerto Madero. Porque estábamos en Luna Park. Entonces empezamos a caminar un montón. ¿Y remontable era? No, no, amiga. Era feísimo. 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 Muy, muy feo. Muy feo. Muy albino. Feo. Viste, hay gente rubia linda, pero este rubio era muy feo. Rosado. Sí. Y cara como el que tuvo la SeaWorld. Oh. Y pelado a los 30 años. Ah, claro. Y con pelusita. Y sí, amiga. Pero ese le faltaba el pañuelo, te digo. Claro. Y en un momento, él me lleva a la costanera. Yo nunca había dado la costanera en mi vida. Nunca. Me acuerdo que vamos. Estamos caminando y en un momento, el tipo me dice. ¿Qué pasa si te quiero dar un beso? Y además, todo desierto. No había nadie. Entonces yo medio que me río. Sigo caminando. Y en un momento, el chabón se baja los pantalones. Amiga. Y me dice. Mirá, ¿te gusta? ¿Y te gustó? A mi gente. Entonces no sé. Sí. Lo que no había arriba, había. Había. Se lo empecé a chupar. Es que no sabía qué hacer. Mirá, no sabía decir que no. Viste, cuando sos chica, no sabés decir que no. Están muy bien. Vos funcionás bajo presión. Yo, funcionar al show. Había funcionar al show. Yo creo que el chabón pensó. ¿El beso no funcionó? Bueno. Y tenía una tararida. Esa no tenía cáncer. Esa tenía todos los pelos. La virulana. Pero no, no, no. Porque ahí no llega la pelada, ¿viste? Ahí no. La quimio se ve que va a puserte para arriba. Y nada, amiga. Hice lo que tenía que hacer. Hice lo que hace una mujer. Claro. Muy desenvuelta. La verdad que sí. Para hacerle el primer encuentro. Sí vi en el CV. Desenvuelta. Trabajo bien bajo presión. Trabajo bien bajo presión, sí. Claro. Después seguimos caminando porque la costanera yo no sabía porque nunca había ido. Claro, vos tenías que seguir con esa persona porque para volver a... Pero es que además yo tenía miedo también de decirle que no. ¿Y qué me podía llegar a hacer, amiga? Yo ante la duda se la chupo. Porque además tampoco existía Google Maps. O sea, él era tu Google Maps. Claro. Yo no sabía cómo salir. O sea, literalmente. Tipo, es una locura la costanera. Y después salimos. Y me acuerdo que se la robó a llover. Y fuimos corriendo. ¿Estaba aseado? Sí, sí. O sea, no recuerdo olor así que supongo que sí. No, no, no. Estaba bien. Y después nos fuimos a un Burger King que estaba activo por ahí por coso. Él se pidió algo. Yo no pedí nada porque no tenía un mango. Salimos y me dice como, me gustaría volver a verte. Y yo, sí. Y sí, claro. Sí, sí, claro. Y después de chuparse. O sea, y el tipo se va. Yo me voy. Después me llamó. Yo lo... Ya está. Chau. Y sí. Nunca más. Porque además en esa época yo no había dado... Creo que no... Ah, no, perdón. En esa época encima me acuerdo que fue previo a vender el departamento mío de Mar del Plata. Pero nosotros lo vendimos en el 2001. Esto fue previo al 2001. O sea, yo era re pendejo. O sea, ay, Dios, ¿por qué hice esto? Ya habíamos... Porque habíamos chateado un montón hasta vernos. O sea, no... En esa época, sobre todo la primera vez, imagínate. Chateabas mucho. Muchísimo. Entonces yo me acuerdo que al chabón este habíamos hablado... Y yo le había propuesto irnos a Mar del Plata un fin de semana a mi departamento. Ya habíamos planeado eso. Sí, uno planeaba mucho antes de verlo. No, no, no. Planeamos todo. Yo me quería a Petit Suisse. Entonces, claro, él me dice como, bueno, nos volvemos a ver y arreglamos ya lo de Mar del Plata para ir. Yo pago los pasajes. Vos tenés el departamento. Imagínate, yo me quería. No, no, no. Por suerte es como... Fue muy... Lo bueno es que después uno podía desaparecer. Sí, en esa época... Bueno, igual a mí me ha llegado a amenazar, ¿eh? O sea, no era tan fácil desaparecer. Absolutamente me encontré con un tipo. También fue esas primeras veces. Yo la primera vez que di un beso, que fue previo a eso, me encontré con un chabón en un Cinemark, en un cine. Fuimos al McDonald's. Él me dijo, voy al baño. Y yo dije, bueno, anda. Él me dice, ¿no querés venir? Y yo, no, no, yo no tengo ganas. Y me dice, vení al baño. Claro, yo ahí me di cuenta. Pues yo decía, no tengo ganas de ir porque pensé que me decía para ir a amenar. O sea, no, él quería hacer algo. Entonces, ahí me doy cuenta que él quería algo. Entonces, voy al baño. Me lleva a un migitorio de esos que son individuales. Tipo, donde vas a c***ar. Sí. Y ahí me encierra y empezamos a chapar con lengua. Hermoso. Ay, no, no. Ay, Dios, las p*** que me dices después pensando en ese beso. Oye, al día de hoy. Al día de hoy. Al día de hoy. Y ese McDonald's. Y estoy con el Cinemark. Cada vez que pasa por ese Cinemark. Me acuerdo que... Ay, no, no, no. Pero ese chabón, después nos volvimos a ver como una segunda vez. Canta ese approach. No, no, no. Muy bien. Yo tenía 16 años. Él tenía 25. ¡25! Él me dice, mi familia se fue como de vacaciones. Y tengo la casa sola. ¿Venís? Yo sí. Y cuando voy a la casa, él me quería hacer el amor. Obvio. Obvio. O sea, pero yo no sabía. Pero yo era re chica. Además. Claro, claro. Nuestro le decía, ni oscabalos tuyos, yo a vos te veo más desenvuelta. Pero yo en esa época era re inocente. Es como de verdad. Yo para mí era chapar, pero en un ámbito que no esté en un baño McDonald's, viste, más cómodo. En caso que yo no le entregué el tesorito. Dije, mirá, no estoy lista. Es que era muy difícil. Era muy difícil. Ese tesorito es más difícil que el mío. Y sí. Además, yo tenía miedo. Yo no estaba listo para eso. Entonces, el tipo lo respetó, pero me dijo, pero mirá que te quiero seguir viendo. ¿Siempre está esa cosa del macho? ¿Dónde está este hombre? No, no. Y me recalentaba. Esa cosa posesiva. Él me acompaña. Te quiero seguir viendo. Sí. Yo le dije, sí, sí, lo vamos a seguir viendo. Yo ya Isa sabía que no iba a pasar más nada. Lo intuí. Porque vos no estabas listo. Estuve diciendo mi hija. Estás muy bien, amiga. Entonces, él me dijo, te acompaño a la parada del colectivo. Y me acompañaba a la parada. Ya sé que creas como lo quiero decir, pero a la parada del 25. Que me llevaba de Caballito a Parque Patricios. Y estamos ahí parados. Él, te quiero seguir viendo. Mirá que te quiero seguir viendo. Y no venía. No venía. El 25 no venía. Porque en esos momentos vos decías, Dios mío. Que aparezca el 25. No era que venía el Cabify. No era que venía el taxi. Tenía que esperar uno con la fila. Además, esperar el 25 con un chabón que no tenía ganas. Que abastarda. Y el 25 no venía. Sostenía una charla. Y el tipo, claro. El tipo decía, te quiero seguir viendo. Porque todavía estabas al repal. Imagínate. Y porque no habíamos hecho nada. El chiqui chiqui. El tipo estaba. Y no habíamos terminado. Él tampoco. Entonces, claro. Imagínate cómo estaba. Finalmente llega el colectivo. Yo me voy a mi casa. No sé qué. Después hablamos por ICQ. Porque fíjate la antigüedad. Lo que estoy diciendo, amiga. Y el tipo me dice, bueno. No sé. Nos vemos pasado o mañana. Yo le digo, no. Discúlpame. Como para mí esto se terminó. Esto se terminó acá. Y el tipo me dice, si no nos vemos, le digo a tu familia que sos gay. Ay, amiga. ¿Por qué? Me pone triste que te hayas cruzado con esa gente. No, no. Yo siempre he cruzado con gente mala. Amiga, ya sabes mi historia. Yo en mi historia con hombres, la verdad. ¿Qué te sorprende? No sé qué te sorprende. Yo me cruzé con uno bueno. Nadie sorprendido. Nadie. Solo el griego, me parece. Y también me ha dicho las de CAÍ. Tenía una familia paralela en Grecia. Pero fue lo mejorcito, te digo. ¿Y vos qué hiciste? Yo primero me asusté. Y después le dije, mi familia ya sabe todo. Mi familia no sabía nada. Viva. Yo me estaba. Muy bien. El tipo sabía dónde vivía. No sé por qué yo le había pasado mi dirección. Entonces sabía. Y me decía, voy a ir a tu casa y le voy a contar a tus viejos que sos gay. Ahora, este tipo, un vivo. O sea, él quería terminar. Terminar, pero estaba obsesionado. Pero además, mirá, si yo por esa amenaza te voy a decir, ay, bueno, entonces nos vemos. No. Igual un poco me calentó. Que me amenazara. Lo llama. Lo llama ahora. Es que un poco te calienta. O sea, es horrible, pero un poco como el macho que te quiere poseer a toda costa. Claro, el macho que te quiere poseer a toda costa. Que te pisa. Te pisa. Literal. Tipo, no, 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 pero pisada, pisada. No, 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 sí, sí, sí. Entonces le dije eso y lo bloqueé. Y no pasó nada, por suerte. Claro, agarra y llama a otra. Toco madera. Toco madera. Que no pasa ahora. Que no le diga a mi mamá que soy gay. Lo único que falta es que este hombre aparezca. Sí. Dejemos que no. No, no, pero ese fue tremendo. Otro que debería estar preso. No, baby, baby. Yo salí con mucha gente que debería estar presa. Bueno, la verdad también. Tipos 25, yo 16. Y no me acuerdo si tenía 15. Debería como chequear bien, pero no sé cómo chequear eso. Pero era muy chica. ¿Vos te acordás de tus primeros encuentros de chat? No, sí, sí. A mí me pasaba que yo me encontré con este. Lo que pasa es que era diferente. Bueno, me encontré con este chico. Que se llamaba San Papayo con patas divino, hermoso, amoroso. Y él tenía como, era como kinky. Tenía como cosas que le gustaban raris. Yo no entendía nada. Porque yo era. Yo había venido de Uruguay. O sea, me había criado en Uruguay. Y después había estado un poquito en Argentina. Pero no había ni subido al subte, ni llegado a Capital. No tenía como esa malicia que tenía la gente de Capital. Entonces él me dijo, como en el encuentro 1, ¿no? El 2, que ya nos habíamos dicho te amo. Que fuimos a su casa. Él sacó, sacó la media. Y me puso el pie, amiga, así. Así. Pero sin zapato ni media. Y yo así no entendía nada. Y él me dijo, tipo, me gusta que me chupan los pies. ¿Y qué hiciste? Bueno, en ese momento digo, pero ¿por qué? Yo primero le pregunté por qué. No entiendo. No entiendo. Yo siempre le preguntaba por qué las cosas. Y me decía, no, no, pero esto es súper lindo. A mí me hace, me da lindas sensaciones. Pero no había, ese chico no es que había pasado primero por la ducha. Y después me había entregado el pie así. Entonces el pie estaba, no tenía mucho olor. Pero tenía olor como si yo ahora me sacara la media. Entonces yo empecé como a hacerlo. Pero no entendía. No es que me parecía como algo bello. Sino que yo no entendía. Bueno, siempre me ponía cosas como para que yo, para que yo chupe, amiga. Y vos chupabas todo. Pero porque yo estaba experimentando. Y aparte, Palermo. Yo ya, estar en Palermo a mí ya me hacía bien. Estaba dispuesta a todo. Entonces a él le gustaba eso. Y al final, a mí no me gustaba. Pero yo entendía que a él sí. Y a mí no me molestaba. Porque vos imagínate. Yo estaba así. Y era como que vos me digas, chupame este dedo. Yo lo chupo. No es algo malo. Y además el pie tampoco a mí no me gusta mucho chuparlo. Yo he chupado pies y la verdad que... Pero yo no entiendo porque a mí no me pasa nada. A mí al revés. Me da cosquillas y no me gusta. A mí no me gusta. Pero tampoco la oreja. Viste que a la gente que le encanta la oreja. A mí me encanta. ¿No te gusta la oreja? No. A mí me encanta. ¿Pero por qué? ¿No te gusta que te metan una lengua acá? Me encanta. Pero sí, además es porque cuando te ponen la lengua acá, vos escuchás como muy, muy ASMR. Vos escuchás esto. Te juro que eso te pone así. No, pero a mí que me estén dando de atrás. Con el chabón mordiéndome la oreja. Mordiéndome el lóbulo. Se llama lóbulo esto. Lóbulo. El lóbulo. Y a la vez con la lengua. Así metiéndomela por acá. Y la puntita así bien dura. No, no, me encanta. Yo no, te juro, no entiendo nunca. A mí me ha pasado que me han hecho así, yo tipo al toque como que hago una cosa. No, no, no. Yo siento como una cosa rara, un ruido raro. Y aparte siento que se está agarrando mi cera. Pero no llega, no llega tanto. Y además creo que estás tan Kenji en ese momento que tampoco te das cuenta. Mirá vos. No, no, es muy lindo, muy lindo. Así que vos sos de las personas que te gusta eso. Pero es medio normal, amiga, no es un fetiche. A ver, ¿qué dicen acá? A mí me da cosquillas. Sí, obvio, a mí también. A mí me encanta. Me da cosquillas, pero me gusta. No, sí te da como cosquillita, pero te gusta. No sé. A mí no, la verdad no. A mí me parece bastante normal. Como no me parece. Es como que te chupen las... A nadie le gusta. No, a mí me encanta. A mí me encanta todo dicen. No. Es normal, es normal, no me gusta. No, yo siempre he sido como que cuando veo eso, yo al toque ya hago... Yo conozco a mucha gente que no le gusta que le chupen las tetis. No, no. No, no puede ser. No lo puedo creer. A mí me fascina. No lo puedo creer. No lo puedo creer. A Jolita Banana también le encanta. A Jolita Banana le encanta. Me encanta que lo diga así. Sí. Es como que tengo que hacer un grupo de WhatsApp. Tengo que hacer un grupo de WhatsApp con los que nos gusta eso. Pero es que para mí es como... Pero no es lo mismo que un pie o una oreja. No, no. Disculpame. Un beso no es lo mismo que un pie o una oreja. Poner un pie a la misma altura que una oreja es totalmente erróneo. Un pie es un fetiche, una oreja está dentro de lo normal. Te puede no gustar. Como me podés decir, no me gusta que me chupen las boobies. No puede ser. Eso no puede ser. Hay mucha gente que no... ¿Cómo? A la gente joven no le gusta. A la gente vieja sí. Al viejo le encanta que le laburen los pezones. ¿Sabes cómo hacer un laburo yo? A los varones no sé si les gusta. A mí sí. Yo no he explorado de lo normal porque es todo lo mío. A mí me gusta mucho lo que es como ser mujer. Claro. Entonces, claro, todas las cosas de mujer. Tipo, claro, que no me toques la parte de adelante. Yo no tengo nada de adelante, amiga. Nada. Nada de adelante. De hecho, a mí me gusta mucho cuando sos suspensores. Porque los suspensores te cubren la parte de adelante, pero no la parte de atrás. Entonces, yo estoy con tipos que la parte de adelante, mira, está cubierta como la tengo anulada. No existe. No existe, amiga. Dejo todo a la imaginación de la parte de atrás. Claro. Salvo cuando el chabón ya termina, que ahí yo quiero terminar, ¿eh? Ahí sabés cómo vas con... Ahí voy. Pero sí. Ahí volvió. Apareció. Apareció la ratita. Porque me la afeité y me quedó como una ratita. ¿La querés ver? A ver. Amiga. Me da una ternura. Amiga bella. Amiga. Amiga. Ha sido un bello sábado. Hermoso sábado. Te amo mucho. Maravilloso. Espero que ustedes la hayan pasado muy bien. Los amamos mucho. Sigan a Agostina en sus redes. Bonerense. Bonerense. Y un viaje aspisoso. Nos vemos mañana si... El barba quiere. Mua. ¡Chao! Dulce doncela, te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estrella, te abrazaré, te abrazaré. Yo sé que sí, la, 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 la.